Buen día, ¿sabía que el gobierno canadiense puede negarle la entrada a este territorio si le descubre registros criminales en otros países? Estos pueden ser incluso delitos menores y aún así, si usted fue declarado inocente, puede prohibírsele la entrada a Canadá. Gracias por seguirnos, le damos la bienvenida a Visas Hoy, donde Jesús Hernández, nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense, va a explicarle para usted la inadmisibilidad al territorio canadiense. Bienvenido Jesús. Bien, muchas gracias Rosana, gracias por la invitación. Jesús, en las reglas inmigratorias, este tema y esta información técnica son muy claras. En francés se conoce como interdit de territoire, es decir, lo que acabo de mencionar, personas inadmisibles. ¿Cómo podrías explicarnos este tema? Bueno, pues yo creo que es uno de los principales temores de que las personas cuando están ya aterrizando a Canadá o están entrando a Canadá por la frontera, pues tienen un temor, es que el oficial me va a dejar entrar, no me va a dejar entrar. Y bueno, eso es la obligación de un agente de frontera, un Kennedy Border Services Agency, es la agencia de fronteras que se va a ocupar. ¿Quién va a determinar si lo admite o no? Y bueno, vamos a decir los elementos que van a determinar un oficial, según la ley, por qué lo puede dejar entrar y por qué no lo puede dejar entrar al territorio canadiense. Sí, yo sé que ellos son muy claros en los temas. Yo sé que hay incluso delitos menores. ¿Cuáles de estos delitos menores pueden mencionarse o caben dentro de esa situación? Bien, de hecho, le podemos mencionar que hay un primer elemento de lo cual una persona no puede entrar y que la gente de frontera va a analizar la solicitud cuando la persona está en el momento de pedir el pasaporte o los documentos de identidad. El primero es la seguridad del país. Entonces, cuando alguien sabemos que tiene un problema de violencia, de terrorismo o que tiene un antecedente criminal y antecedente criminal, pues puede ser cualquier delito hasta menor. Porque algunos dicen, bueno, tuve un pequeño problema. Mientras esté escrito en el código criminal, que es como un acto, ya es prohibida la estancia. Alguien que condujeron en su país con alcohol en el volante o que algunos han tenido acusaciones por drogas. Aunque aclaremos, en Canadá ya el poseer cierta cantidad de marihuana o tener algún antecedente de marihuana en Estados Unidos o en otro país. Pues aquí en Canadá, según el código canadiense, y eso no es grave. Por eso, todo eso se analiza muy bien. Ahora, tengamos en cuenta que, ¿cómo es que se van a enterar? Pues hay un convenio de una conferencia que hicieron cinco países, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, quienes dijeron, bueno, vamos a compartirnos las bases de datos. Todas entradas, todas salidas tienen una base de datos y también tienen acceso al sistema de seguridad internacional. Así es que cuando una persona llega, es muy probable que ella aparezca y digan, Ups, usted tiene un antecedente, pues tiene un motivo para no dejarlo entrar al territorio canadiense. También hay, he escuchado también, razones médicas. ¿Cuáles serían estas razones? Bueno, cuando hay cuestiones, amenazas contra la salud pública, si hay una epidemia en algún lugar, y claramente la persona, la oficial detecta que, pues, viene con fiebres, que está tosiendo y que puede hacer un pequeño análisis, y se dará cuenta que esa persona puede contagiar a las personas, puede también ser una cuestión de una admisión al territorio canadiense. Lo más común que existe, Rosana, en las fronteras es la cuestión de falsa declaración. Muchas ocasiones las personas, cuando llegan, omiten información que se refiere a sobre su llegada a Canadá. Y, pues, en ocasiones, pues, el oficial, como dicen en buen colombiano, lo pillan, el mexicano lo atraparon o lo cacharon, perdón. Entonces, pues, bueno, eso sucede cuando, por ejemplo, viene de turista, ¿no? Común. Algunos mexicanos que ahorita no necesitan admisión de visa, que, por cierto, solo le informamos que es posible que México este año 2020 pierda el privilegio de estas visas. Pero la persona, cuando llega, le dicen, ah, ¿usted qué viene? No, pues, de turista, ¿sí? Y, en ocasiones, pues, se dan cuenta que no tiene la capacidad financiera, que no tiene una razón por la cual va a venir acá, que no tiene claridad de su plan de proyecto, que no tiene un domicilio donde va a venir o no sabe cuándo va a regresar. Las respuestas son dudosas. Entonces, eso significa que, según la ley de inmigración, hay varios artículos que van a decir, señor, tengo que regresarlo. La otra es cuando vengo yo como estudiante y ya tengo en el sistema lo que va a estudiar el oficial, pero llega con una carta de estudio que es diferente o no le explica claramente y el oficial dice, ah, ups, usted me está mintiendo o está haciendo una falsa declaración o está omitiendo información. Eso va a hacer que a lo mejor les van a regresar. Por eso es muy importante siempre de entrar a una frontera, un border, tener claramente su situación y qué es lo que tiene que explicar cuando son cuestiones básicas. Y, honestamente, tiene todo organizado. Tiene su boleto de avión, tiene de regreso, tiene su información, tiene información clara, pues no va a haber mayor problema. Pero si usted comienza a dudar, sí, no, quizás, y sobre todo que quiera ocultar información, eso sí va a ser algo grave que si nos llegan contra una gente de frontera, pues va a tener que decirle que no. Entonces, el hecho de no respetar la ley canadiense va a ser que también lo regresen hacia su país de origen y lo van a deportar. Por ejemplo, si una persona se pasó el límite del tiempo, haber estado aquí en Canadá y no lo declara, ¿eso también puede negarle una próxima entrada al territorio canadiense? Efectivamente, ellos van a evaluar si la primera visita que tuvo fue por una cuestión, digamos, razonable. Esto sucede también mucho en Estados Unidos. La persona llegó y dice, ah, yo tengo una visa de seis meses. Ok, tiene una visa de seis meses, estuvo seis meses. Bueno, al no ser que tenga una buena razón, pero la persona, ¿por qué alguien que va a ser seis meses en un lugar? Es poco probable que una persona, porque tuvo una visa de seis meses, va a quedar seis meses. Eso, muchos clientes que están en Estados Unidos, cuando vuelven a regresar, dicen, ups, pero le negó la entrada. ¿Pero por qué? Pero si yo respeté la fecha. No es porque respetó la fecha, sino porque no es credible la explicación que da qué es lo que estuvo haciendo en el país. Si no tuvo una buena explicación, pues se lo fui a decir, yo creo que usted no respetó la ley. No me prueba usted. Es siempre a la persona probar, no es a que usted, me imagino que ya lo tiene en el sistema, usted sabe, usted conoce. No, es la persona que siempre tiene que decir, yo estuve en tal lugar, estuve tanto periodo y que más de seis meses a lo mejor no fue razonable. Entonces, si usted no respetó, o algunos que se pasan del límite no respetó el tiempo de estancia permitido, pues el oficial tiene el derecho a decirle, yo no le voy a dar la cuestión de admisibilidad aquí a Canadá. Bueno, ¿hay una posibilidad de quitarle a las personas esa interdicción? Sí, efectivamente, es posible quitar la prohibición de estancia. Hablemos aquí claramente del hecho criminal, que es el más común. El hecho criminal sí es posible quitarlo. ¿Por qué? Porque si es un crimen que fue hace mucho tiempo, que fue una cuestión menor y que supuestamente ya está readaptado, o su proceso judicial ya se ha sido suspendido, hay que ver la naturaleza del crimen, el tiempo que transcurrió entre la pena y la solicitud, el número de antecedentes. Es una cuestión muy discrecional del oficial, y el oficial puede darle en ese momento un permiso temporal, una estadía temporal en la cual puede entrar. Esto es cuando se hace en la frontera, cuando alguien ya no necesita visa y llegó aquí a la frontera y está, o es por tierra. En Estados Unidos muchos atraviesan y dicen, no, pues le agarró con el volante, pues ya veré, es que vengo a visitar a mi hija. Ah, bueno, en ese caso, bueno, haga una aplicación, explíqueme qué pasó. Yo oficial le dejo entrar, pague 200 dólares. Las personas que van a hacer un trámite desde el exterior, que es un AVE o un ETA en inglés, Electronic Travel Authorization, los que van a hacer desde el exterior, pues esas personas sí van a necesitar aplicarla junto con su, si saben que tiene un antecedente criminal, pues es una admisión, no es una admisión al territorio canadiense, van a tener que aplicarlo junto con su ETA, paralelamente lo envían, se pagan 200 dólares, y si es un antecedente que fue menor, hace mucho tiempo, no hay ningún problema. O en este caso, que ya hablaremos en otra cápsula, tendría que ser lo que llaman una rehabilitación, o sea, una de probar que está ya readaptado y que no tiene ningún problema, pero es un proceso que se hace ante el gobierno canadiense en inmigración, antes de hacer cualquier otro tipo de trámite. Pero ese es otro tema que hablaremos. Hoy estamos hablando que si yo estoy entrando y tengo un pequeño problema criminal, entonces puedo entrar a Canadá, voy a declararlo, hago mi aplicación, y por qué razón va a estar, y va a poder entrar. Otras quizás no lo van a dejar entrar. Por ejemplo, si entró un mexicano que fue deportado de Canadá, por ejemplo, o un chileno, y llega al aeropuerto, porque tiene derecho a subirse al avión, porque tiene un ETA, no necesitó una visa previa, pues va a entrar, y si no tiene su ARC, su autorización de regreso a Canadá, que esa es otra cosa. Eso es cuando se cometió una infracción a la ley canadiense, en ese caso los que fueron deportados, tienen que hacer previamente, junto con su aplicación, una autorización de entrada a Canadá. Este tipo de autorización, este ARC, vea por ahí una cápsula que tenemos de ARC, puede usted presentarla, y para poder entrar. ¿Cuántas veces una persona puede solicitar esa autorización temporal? Normalmente las autorizaciones que se dan por escrito son por una sola vez, al no ser que se haya explicado que son varias ocasiones, que tiene permiso para hacer este tipo de admisión. Lo más importante que aquí, pues yo les recomendaría, es que, no es que usted le ponga un billetito ahí al pasaporte en medio, para que se lo dé y lo deje pasar, no, esto seguro que aquí esto sí no va a pasar, porque algunos me dicen, señor Hernández, pero no habrá manera de que yo, pues le pague a alguien, porque en su país es común, que a lo mejor con los agentes de frontera se les van a arreglar. Uy, nunca intente hacer eso, porque ha tenido personas que, si han estado hasta en la cárcel, por querer sobornar algún funcionario público. Así es que, bueno, eso no va a funcionar acá en Canadá, ténganlo por seguro, pero lo que sí es importante es que usted se informe, se informe claramente, si usted tiene un antecedente, qué va a hacer, cómo puede aplicar, para que usted no llegue a una frustración, porque también me ha pasado que personas traen más de 10 mil dólares, si no se dice, si sepan que algunos, más de 10 mil dólares, puede ocasionar que tenga una investigación, y si no justificas de dónde es, bueno, primero te dé comis en el dinero, segundo, si no justificas de eso, no te van a regresar, y te pone un antecedente, como que eres una persona que ha entrado y salido, y que trae cantidades de dinero. Al día de hoy, ¿quién viaja con 8 mil, 9 mil dólares en la bolsa? Yo sé que en América Latina, muchos, por estar seguros, yo mejor me llevo mi dinero. El sistema bancario internacional, ya funciona muy bien, con sus tarjetas de banco local, sus tarjetas de crédito, para sacar dinero. El hecho de que traiga más de 10 mil dólares, puede hacerle un antecedente a vida, en cualquier aeropuerto, que usted vaya, si es que por favor, me pasó, oiga señor Hernández, que trajo un dinerito de un amigo, de un primo, entonces, claro, trajo más de 10 mil dólares, lo cuentan ahí en el aeropuerto, y ya, el dinero se lo decomisaron, y ya no pudo recuperarlo, porque no pudo probar claramente, de dónde provenía ese dinero. No significa que porque usted viaje mucho, lo va a dejar más, al contrario, más viajes usted hace, más un oficial se va a preguntar, y a qué se dedica, a qué es lo que hace, en otras palabras, si se mueve a otros países, qué trafica, por eso tiene que explicar siempre, cada vez que llega, sus razones del viaje, de una manera clara, y transparente. Y si las personas, no viajan con el dinero, sino que viajan con accesorios, incluso con joyas de oro, ¿también deben declararlo? Hay una hojita de declaración, que está haciendo, si viaja con artículos, o artículos de valor, siempre se declaran, cuestiones que no declaren, como por ejemplo, alcohol, o todo lo que es, en relación a cantidades, que no sean las legales, pues también puede ser, un objeto de decomisar, o de multa, eso no es de prohibición de estancia, solo son de multa, las personas que han estado, en Estados Unidos, y que los deportaron, a Estados Unidos, cuidado, eso no es una, es un acto criminal, no vayan a confundirlo, eso es solamente, una infracción, a la ley americana, de inmigración, por eso es que, cuando alguien tuvo ese problema, eso no es una cuestión, de que les prohíba, la entrada aquí a Canadá, solamente que, obvio, el oficial se preguntara, sobre las razones reales, de su estancia, que es otro aspecto, que los va a analizar, pero no, solamente hay que informarse bien, cuando alguien tiene, algo, alguna duda de entrada, no importa, de qué país sea, tengo un francés, que llegó, dos veces, y dos veces, lo regresaron del aeropuerto, solo porque su declaración, no fue clara, la segunda vez que entró, entraba con unos diplomas, y el oficial le dijo, bueno, pues es que usted, va a quedarse más tiempo, no, 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 para qué trae los diplomas, pues un día, si alguien me contrata, ah, usted piensa trabajar, no, entonces lo regresaron, entonces, hasta que tuvo que analizar, sacamos las notas, y ver cómo va a entrar, ahorita en el aeropuerto, algunos, que llegan al aeropuerto, y que han venido previamente, pues le van a decir, oiga, y usted por qué viene aquí, pues vengo a visitar otra vez, a los amigos, présteme su celular, también le pueden pedir, el acceso a su teléfono celular, o tienen equipos para ver, y con el celular lo abren, oiga, aquí dice que a qué hora, vas a llegar a trabajar, es una nota que le envió, un amigo aquí de Canadá, ah, sí, ya probé, que usted no estaba de turista, va de regreso, así es que, tienen que tener cuidado, con la información, con los documentos que traen, con lo que van a explicar, porque si el oficial, les demuestra lo contrario, pues no van a poder entrar, y eso es común, en algunos países, hablando de América Latina, pues los mexicanos, los chilenos, con este tipo de visa, es muy frecuente que no regresen, otra cuestión que es importante, no solamente la gente de frontera, no los deja entrar acá, también existe la posibilidad, de que desde el exterior, la aerolínea, tiene el derecho, una aerolínea, es una aerolínea privada, y no tiene la obligación de subir, o tiene el derecho, de darle acceso o no, si desde la aerolínea, tiene la, la visión, que usted no va a entrar realmente, como turista, como dice ser, o la visa que tiene, pues él desde la aerolínea, le va a decir, ¿sabe qué? Dos opciones, permíteme un segundo, le pregunta a su supervisor, oye mira, este señor lleva, no sé, tantas maletas, y como que se le ve, que no va a regresar, o me le pregunté, que a qué va, y que no me dijo claramente, a qué va, el señor sabe que no, no le dejo subir a la aerolínea, porque pues a lo mejor, usted no va realmente a eso, porque las aerolíneas, pueden tener también una multa, si llegan a atravesar una persona, que llegó aquí a Canadá, y que no, va a hacer, una aplicación regular, entonces a veces, también le pasa la línea telefónica, bueno permítame un segundo, le paso a la embajada canadiense, un segundito, señor cómo está usted, usted tiene una entrada, si usted va a ir a visitar, cuánto tiempo va a visitar, etcétera, y de repente, pues no responde bien, sabe que gracias, chao, no le dieron permiso, subir al avión, ya no, no fue necesario que llegara acá, sino que desde ahí, ya no dejaron subir al avión, bien pues podemos hablar, mucho tiempo sobre esto, y poder comentar esas anécdotas, pero en general, yo les pediría, que se informen bien, cómo pueden hacerlo, y también hay problemas, cuando traen animalitos, deben de cumplir las normas, y las reglas, no precisamente de la aerolínea, sino de la seguridad, de la protección de un animal, aquí en Canadá, que eso lo encuentra fácilmente, en la Agencia de Servicios de Frontera de Canadá, todas las reglas, los requisitos, lo que es lícito, y no que es lícito, transportar o no, no es la aerolínea, es Canadá, cuando llega acá, son las reglas canadienses, que se le van a aplicar. Muchísimas gracias, qué buena información, y como siempre, lo explicas de una manera tan fácil, porque son temas, son términos muy técnicos, pero lo desglosas también, que queda muy fácil entenderlo, para todas las personas, que nos están viendo, así que ya saben, no corran riesgos, los documentos oficiales, asesórense bien, antes de llenarlos, por eso los invitamos, si tienen problemas, si tienen dudas, que nos contacten, a través de la página web, www.cicanada.com, donde encontrará, muchas formas de contactarnos, y por supuesto, vamos a asesorarlos bien, en este tema, los invitamos a seguirnos, en otra emisión de VisaZoic, no olvide quedarse hasta final, para conocer el ganador, de nuestro concurso, usted participó, el concurso inicia, los viernes con el post de Facebook, debe compartirlo, darle like, y comentarlo, y si aún no se ha suscrito, a este canal, le invitamos a que lo haga, y que nos regale un me gusta, si esta información, que le hemos compartido, en el día de hoy, puede de su interés, hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones, que estamos manifestándoles, solamente transmitir, la reglamentación, y la ley, de inmigración canadiense, usted puede consultar, en el gobierno de Canadá, las informaciones, y puede ir más a fondo, estas informaciones, no son a título, de un consejo jurídico, sino solamente, a título de información, si usted quisiera, un consejo jurídico, y desearía, que trabajáramos, en su expediente, para hacer, de acuerdo a las reglas canadienses, la mejor estrategia, no dude en consultarnos. Gracias. 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 Gracias.